Un total de 7 mil paquetes escolares fueron entregados este día a un igual número de niños en comunidades con rezago social para iniciar el curso 2011-2012. Entre estas comunidades destacan La Sabana y San Diego Acapulco. Se creó en Atlixco una asociación de mujeres actrices llamada La Suculenta Teatro que tiene como principal fin ofrecer una alternativa de entretenimiento en el municipio y que sus pobladores consuman arte a través de sus puestas en escena. En el marco de la sesión de delegados del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio efectuada este fin de semana en Atlixco, Ricardo Acedo Samaniego, líder nacional del Estir, lamentó el retraso por parte del Congreso de la Unión para aprobar las reformas en materia de telecomunicaciones. Esto y más en Nueve Noticias.